Se abre otra oportunidad de medalla para México en la prueba de clavados. El representante de México, Andrés Villarreal, avanzó en las semifinales del podio individual de 10 metros y competirá en la final dentro de unas horas para intentar subir al podio en sus primeros Juegos Olímpicos. Aunque Andrés falló en una de las seis inmersiones de la semifinal, celebrada en el Centro Acuático de Tokio, el mexicano se metió finalmente entre los 12 finalistas tras acabar un décimo 405,55 puntos.